Hola, bienvenidos como siempre a Violeta Migraña en la cocina. El día de hoy ya me había atrasado, les había prometido traerles la receta de las gorditas de espinaca con carne. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Están listos? Pues comenzamos. Vamos a necesitar cebolla picadita, un pedazo de mantequilla, un jitomate, espinacas y yo por ahí tenía un bistecito, dos bistecitos de res. Lo que hice fue picarlos finamente. Ya están cocidos, asados obviamente. En una sartén empezamos poniendo el pedazo de mantequilla que son alrededor de unos, no sé, 15 gramos. Le ponemos un chorrito de aceite de oliva para que no se nos queme la mantequilla. Y ya que está derretida, ponemos a citronar la cebolla picada. Cuando empiece a ponerse traslucida, entonces le agregamos el jitomate, también finamente picado. Pasado alrededor de un minuto, entonces agregamos los bistecitos picados. Si no tienes carne de res, yo se lo puse porque tenía, porque me sobraba. Ya ven que me encanta aprovechar todo. Si no tienes, puedes ponerle chicharrón, puedes ponerle, no sé, se me ocurre que jamón, ¿no? Igual lo que tengas tocino doradito. Y lo mezclas bien bien con todo este sofrito. Después de pasado otros par de minutines, le vamos a agregar ahora un puñado de espinacas picadas. Obviamente están limpias y desinfectadas. Para acelerar el proceso de deshidratación de la espinaca y el cocimiento, le agregamos, y para sazonar obviamente, le agregamos una cucharadita de consomé de pollo en polvo. Mezclamos bien, bien, bien. Esto hará que la espinaca suelte el liquidito y entonces ya se sazone bien con el consomé y quede todo muy bien integrado. Entonces, ya que veas que está todo bien, que el consomé se deshizo, apagas y reservas. Ahora nos vamos a preparar las gorditas. Necesitamos aproximadamente como 500 gramos de harina de maíz más seca. Le vamos a agregar a esta harina una cucharadita de royal o polvo para hornear y una cucharadita de sal. Se lo incorporas a la harina. Y lo mezclas bien. Que todos estos ingredientes secos queden bien, bien, bien integrados. Ya que los mezclaste bien, ahora vamos a ir incorporando poco a poco agua. Agua natural, agua garrafón. Vas a ir con tu mano. Es momento de meterle las manos a la masa. Y vas a ir mezclando el agüita que le vas poniendo para que sepas cuánta cantidad la masa te lo va a ir pidiendo solita. Mira, ves cómo queda ahí todavía medio arenoso. Y la idea es que te quede una especie como de masa uniforme, como plastilinosa. Aquí me falta un poquito. Tú ahí vele tanteando. Y si te pasa el agua, pues le echas más harina y así. Pero vele poniéndome poco a poquito hasta que veas que puedes amasar bien esta mezcla. Y te queda, mira, así. Como te contaba, como una especie, ¿te acuerdas de la plastilina de Play Doh? Así, así se siente. Mira, ves cómo queda. Entonces ya está lista nuestra masa. Cuando tengas esta consistencia ya quedó. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar nuestra mezcla de espinaca con carnita que obviamente ya está fría. Si está tibia está bien, no pasa nada. Pero preferente que no la eches caliente. Y vamos a mezclar todo esto con nuestra masa. Es difícil con la cuchara, así que de todas formas, así que mete las manos. Es mejor. Y así vamos a hacer las gorditas. De todas formas, mete la mano y mezcla bien, bien, bien todo esto. Como trae unos juguitos, este guiso, un poquito caldito. Si le soltó mucho caldo al tuyo, tírale porque si no te va a echar a perder la masa. De hecho aquí es como que le hizo falta un poquito más porque se me chicloció. Y no pasa nada, le pones una cucharadita o más de harina para que ya no se te pegue y quede en la consistencia que necesitamos para que sea moldeable para hacer nuestras gorditas. Mira, te muestro. Tomas una bolita y te vuelve a quedar así. Fácil, fácil de moldear sin que se te peguen las manos. Y entonces, ahora sí, nos vamos a proceder a hacer las gorditas. Cada quien tendrá su táctica, su técnica, pero es así fácil, mira. Haces la bolita y la vas aplastando de un lado, de otro. Le redondeas las orillas para que te quede linda y uniforme. Y listo. Queda una gordita arepa, tortita o como le quieras llamar. Muy linda y muy bien formadita, mis amores. Entonces ya una vez que tengas esto con varias bolitas, tus gorditas ya hechas, vamos a ir al comal. Vamos a coserlas en el comal. Que se cocinen, por ahí te vas a dar cuenta que están listas. Porque empiezan a tomar un color doradito. Ahí tú vas a ir revisando, mira. Yo aquí volteé una. Y pues todavía no estaba lista. Se ve, en la masa se nota el color. Pero pues no importa. Para eso estás ahí y tú al pendiente, ¿no? Entonces mira. Así es como debe quedar. Esto te indica que ya están cocidas. Y ahora lo que vamos a hacer con estas que ya están cocidas. Puedes comerlas así al comal. Pero la verdad es que ya sabemos que todo lo frito a veces le da un punch más rico, ¿no? De gordura. Así que vamos a dejar unas al comal y otras las vamos a freír. Vamos a empezar con las fritas para que veas. O sea, saliendo al comal las tienes que coser primero. Para que sí sea más rápido. Y así después de saliditas del comal, las echas en una sartén con aceite y las pones a freír. Sin nada de ciencia. Esta acción se va a repetir con absolutamente toda tu masa. Todas las bolitas, las gorditas que te hayan salido. Y tú decides. Si no las quieres freír, pues te las comes así salidas del comal. Si las quieres freír, pues las fríes. Y si quieres de las dos, pues de las dos. Te dejo con el procedimiento mientras terminamos toda la masa. Oigan, perdón que interrumpa. Pero se me había pasado y quería ofrecerles una gran disculpa por mi manicure que está bastante, bastante feito. De hecho, a mí me choca pintarme las uñas. Es rarísimo la vez que me las pinto, pero la verdad es que me las había pintado como para ver qué. Y resultó que ya no tenía acetona o pites malte en mi casa. Así que con la vergüenza me tuve que poner a cocinar así. Y bueno, llegó el momento de probar. Ahora voy a probar primero una así al comal sin freír. Yo aquí tenía una ensaladita hecha y se me ocurrió pues ponerle así para que no estuviera tan simple, ¿no? Ya le había dado la verdad una mordida sin ensalada y está súper rica. Y así le da pues como que un poncho, ¿no? Ya tú sabrás cómo te la preparas. Que está súper buena. Con salsita, mira, tengo aquí salsita amartajada también deliciosa. No, hombre, están buenísimas. Y la verdad que la ideal sería pues comértela sin freír, ¿no? Más saludables, menos engordantes. Pero toca, no la podemos dejar atrás. Toca el turno a la frita. Ve. Cruje de una manera deliciosa. La vamos a probar primero así sequita. No, ¿qué les digo? Queda súper deliciosa. No es más que está ardiente. Así que bueno, mejor vamos a prepararla. Con un poco de lechuga. Crema. Salsa de tomate. Ya las preparaciones al gusto, obviamente. Igual la puedes usar para acompañar alguna otra comida. O con frijoles. O con salsa o sin salsa. O como si fuera pan o tortilla. Yo qué sé, para tu carne. Mira, aquí había un chilito. Este fue el que le dio el... La gran explosión y toque de sabor a mi gordita. Están súper buenas y bien fáciles. Te recomiendo en serio que las hagas y que juegues. Juegues con los ingredientes que tengas en la refri. Tu creatividad es el límite. Hasta aquí mi receta del día de hoy. Mi gran uvers y mi gran uvers. Gracias por verme. Como siempre me despido. Agradeciendo y agradeciendo y agradeciendo. No importa. Las veces que sea voy a seguir agradeciendo. Sus likes. Sus suscripciones. Sus comentarios. Nos vemos en la siguiente receta. Besos.